El arte de cocinar El Mauricio te va a enseñar Así como la belleza que muestra nuestro San Juan Costumbre, mito y leyendas cada pueblo mostrará Lo fácil y sabroso que es cocinar Sopa y pilla, locro y semita, punta espalda y machacado Sopa seco, mita y curanto, empanadas en un nuevo arroz Y los más ricos sabores de mi San Juan Donadas por casigatos de mi cuyo sonarán Las manos del artesano, tradiciones del lugar La humba y el vino no pueden faltar Para brindar por San Juan Ya fácil y sabroso va a comenzar Hola, 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 hola San Juan Bienvenidos a este fácil y sabroso Acá arrancamos la novena temporada Nueve años al aire consecutivos Gracias, gracias a todos ustedes por estar ahí detrás de la pantalla Y nos mudamos Y si la vida tiene cambios Nosotros nos mudamos ¿A dónde? Al canal más popular de San Juan Nos venimos a Delsur TV Así que un abrazo grande para toda la gente Delsur TV Andrés Lencina Bueno, a todos los chicos No me voy a nombrar porque me voy a olvidar Y me va a retar a ese que me olvidé Así que muchísimas gracias Acá estamos al aire libre con el sol Miren lo bonito que está todo Miren, hoy vamos a trabajar en el hornito chileno Que mira cómo lo tengo Mira, mira, mira 250 grados Le vamos a poner un palito más Viene de 10 ¿Y qué vamos a hacer? Uy, de todo vamos a hacer Pero te cuento De qué se trata esta novena temporada De Fácil y Sabroso ¿Vamos a tener invitados? Sí ¿Vamos a tener música en vivo? Sí ¿Vamos a tener sorteos? Sí ¿Vamos a recorrer San Juan? Sí No justamente este primer programa Vamos de a poco Pero desde la semana que viene Nos subimos Y empezamos a recorrer Los lugares más lindos Insólitos Enigmáticos Los sabores más ricos Todo eso va a estar acá En Fácil y Sabroso Esta novena temporada Que sí las trae Nueve temporadas ¿Y qué vamos a hacer hoy? Mira Increíble Hoy vamos a preparar Una bondiolita de cerdo A la naranja Que los chicos Que van a cantar hoy Ya se están saboreando Mira, están así Con la servilleta Pará Sí Hay que prepararla ¿Qué vamos a hacer? También unas papas Unas papas Con romero Y te voy a enseñar A hacer un puré de zapallo Que te va a volar la cabeza Todo eso ¿Cuándo? Ahora ya empezamos Ya tengo harina Porque también vamos a hacer Una focacchita Con un pesto Que va a ir increíble Así que Si te parece Andrés Empezamos la receta Porque hay mucho por hacer Lo primero que te voy a enseñar Mira Venite acá Venite acá No te desquites No es nada personal Contra nadie Vas a agarrar un zapallito Anco ¿Viste? O coreano Como vos quieras Y fíjate Fíjate Eso es Lo vas a llenar No seas Ya sé Que por ahí te dan No, no Tranquilo A manejar La ira Pero tenemos que pincharlo entero ¿Sí? Mira Eso es Tengan control de la ira Por favor Mira Pincho, pincho, pincho Bien, bien, bien Para que meten Todos los sabores De este zapallo Anco Con cuidado Cuidado los dedos Eso es Mira, digo cuidado Y a mí se me trago el cuchillo Eso es Bien tajeadito Perfecto No le vas a poner nada más Porque el puré Se va a hacer Adentro del mismo zapallo De eso se trata Mira Perfecto Genial ¿Qué hacemos con este zapallo? Vamos a buscar Una placa para el horno Y así entero Sin cubrirlo con papel aluminio Nada Así Lo vamos a llevar al horno Pero te dije que también Y vamos a hacer Unas papas Así que ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a lavar Nuestras papas Siempre lavarlas Pero cocinalas Con la piel Mucho más ricas Mucho más crucantes Mucho más nutritivas Así Lavamos las papas En fácil y sabroso Mira El arte de cocinar Mauricio te va a enseñar Así como la belleza Que muestra Nuestro San Juan Costumbre, mito y leyendas Cada pueblo mostrará Lo fácil y sabroso Que es cocinar Sopa y pilla Locro y semita Unta espalda y machacado Sopa seco, mita y curanto Empanadas en un nuevo arroz Y los más ricos sabores De mi San Juan Tonadas, cuecas y gatos De mi cuyo sonarán Las manos del artesano Tradiciones del lugar La uva y el vino No pueden Y así arrancamos Y así arrancamos Con estas papitas lavadas Mirá lo que es Fijate Una hermosura Mirá Simplemente la vas a cortar Al medio Mirá lo que son estas papitas ¿Sabés qué otro dato Que está buenísimo Con estas papas? Anda A tu Verdulero de confianza ¿Sabés qué hacen Con estas papas? Nadie las quiere Y sí Porque la gente compra papas Para hacer papas fritas O para hacer puré Entonces estas papas Siempre están más económicas Siempre Mirá Si sale 100 Estas papas Hacen bolsita Y la venden a mitad de precio A vos te rinde mejor Mirá Las ponemos ahí Eso es Mitad a mitad Vas a poner Es más barata Es más nutritiva Se hacen rapidísimo Quedan geniales en el plato Acordate Hacerlas con la piel De eso se trata Déjame agradecer A todos los auspiciantes Que hacen posible Ya no son auspiciantes Verdaderamente son amigos Porque están conmigo Casi todas las temporadas Así que muchísimas gracias A Punto Dulce Repostería A Noelia Y a todos los chicos Claudia Caro A toda la gente Que está ahí en la repostería Un beso grande Para ellas Todas mujeres Ahí la equidad de género No está en esas reposterías Porque trabajan todas mujeres Vamos a agradecerle A Correa Enmoblamiento A Marcelo Mi gran amigo Marcelo Correa Que hace unos muebles Increíbles Y si hablamos de amigos Decimos a Fernando Vázquez Y su agro repuesto Que vamos a trabajar Nos regaló un disco Para que lo curemos En vivo En el programa Y cocinemos en el disco Así que Fernando Todo lo que necesites Para el campo Está en agro repuesto También Los jugos más ricos Hoy Sinceramente Lo dejé en la ladera Enseguida lo voy a buscar Y vamos a tomarnos Un riquísimo Juguito swing Pero seguimos cocinando Y después decimos Porque también hay vinos Hay gente que Que nos está apoyando Con el vino Y que digo vino Vinazo Vinazo ¿Querés que te cuente Andrés Roberto Y a toda la gente Que está acá Y a ustedes Detrás de casa ¿Quién ha venido hoy? ¿Quién nos va a cantar? ¿Quién está armando todo? Miren En un lugar increíble ¿Quiénes son? Amanecer guitarrero Oh No saben ustedes El folclore Vamos a hablar un poquito De cómo está el folclore En la provincia En el país Ves que no se escucha Tanto como antes Ahora ellos Trabajan Mirá Peña 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 Los ves Todos los fines de semana Así que bueno Vamos a escucharlo Nos vamos a deleitar Con su voz Con su música Pero eso va a ser enseguida Porque si yo no pongo esto Nadie come hoy En fácil y sabroso Andrés ¿Mostraste la mesita? Tenemos mesa preparada Mirá lo que es eso Hermosa está la mesa Y acá sí Condimentamos Un poquito de aceite de oliva Fijate lo que es esto Por favor Y si estamos en San Juan ¿Qué aceite le vamos a poner? Un buen aceite de oliva nuestro Mirá Un poquito de Pimentón Que tenga sabor Condimentá con sabor ¿Sí? Mirá Un poquito de romero Le vamos a poner Un poquito de sal Y ahora sí Vamos al hornito Acompáñame Así entra Nuestra guarnición Al horno A la manera Fácil y sabroso Y ahora sí Viene el turno De nuestro ingrediente principal Esta bondiolita de cerdo Bondiolita digo Mirá lo que es esta bondiola Por favor La vamos a abrir Antes vamos a Chairar bien los cuchillos Mirá Eso es Genial Genial Con esto le asentamos el filo Mirá Mirá Empezamos a abrirla Porque la vamos a hacer entera Guau Hoy comemos chicos Hoy comemos Gaby Mirá Se ríe allá Reparando las guitarras Tienen menos ganas de cantar Tienen ganas de estar sentados en la mesa Me parece Mirá Genial Abrimos bien esta bondiola Está hermosa Mirá lo que es Fácil de hacer Muy sabrosa Muy sabrosa Y Mauricio Pero la bondiola Tiene mucha grasa Y bueno Pero ahí está el sabor En la grasa que tiene la bondiola Esto la hace Uno de los cortes Más sabrosos del cerdo Mirá lo que es Una hermosura Fijate lo que es esa bondiola Listo Mirá La tenemos preparada Lista para ponerla En nuestra placa Y llevarla al horno Ahora se viene Una parte importantísima Que es darle sabor ¿Cómo vamos a condimentar? Mirá Primero Pimentón No tengas miedo Guau Que mucho que le pusiste No, para nada Quedate tranquilo Que va a salir Genial Mirame Un poquito de tomillo Eso es Un poquito de tomillo Un poquito de ají Llegó Roberto Medio tarde, ¿no? Pero bueno Bienvenido Roberto Fácil y sabroso Embal, embal Ha estado bien Ahí está Mirálo, mirá Se tapa la cara No pasa nada, Roberto No pasa nada Estás perdonado Bueno, mirame Tenemos todo listo Fíjate Genial Vamos a buscar nuestra Nuestra fuente Mirá lo que es Te dije que era Esto es una Una delicia Mirá Apenas Un poquito De aceite de oliva abajo Apenas Mirame Mano Sí, es mano Mano No te hagas problema Trabajá con las manos Mirame Aquí va Esta bondiolita Me parece que va hace poco Pero bueno No importa Mirame Listo Bondiolita Ahora que Fíjate Un poquito No la llenes de aceite ¿Sí? Y ahora Manito Mirá Guau Fíjate como va cambiando el color Todo, todo Esparcimos todo Este condimento Mirá lo que es Genial Que primer programa Por Dios De esta novena temporada Mirá lo que es Mirá lo que es Esta pantalla Arde la pantalla Del Sur TV Los domingos Se pone como nunca Fíjate lo que es Un poquito más de aceite De oliva Y acá vamos con un Primer secretito Fíjate lo que vamos a hacer Quedate con ese primer plano Andrés Vení Quedate con este primer plano Ahí a la carne Mirá lo que es Qué bonita que está esa carne Fíjate los colores que tiene Vamos a partir dos naranjas Pero Diferente a lo que todos vayan a creer Nosotros no las vamos a exprimir A las naranjas Para nada Mirá La vas a poner así entera Ahí Mirá Así Eso Ni rodajas Así Media naranja Eso Listo Nada más Así Media naranja Nos falta algo importantísimo Esto no tiene sal Buenísimo Cuando condimentes Trabajá por ahí Con la sal entre finas Sobre todo si va a los nuevarros O a la parrilla Porque es la salazón justo Mirá Una sal parrillera Para esto le queda genial Incorporamos la sal Ponemos al horno Esto Fíjate lo que vamos a hacer Fíjate lo coordinado que estamos Nosotros Entra al horno Esta carne Y ahí nomás Se encienden las guitarras De Amanecer Guitarrero Mirá Tengo un vino de tres hojas Otro de orujo y melesca Otro de orujo y melesca Que se encienden las guitarras Que se encienden las guitarras Las penas Mis penas son nadadoras Cantan mi refranera coplera De tu rimero al esmero De esa moza pueblera y vinera De tu rimero al esmero De tu rimero al esmero La canción De los juglares De los cuyanos Viñares Seguro ¿Qué es eso que llaman Agua? Descolorida y sin gusto ¿Qué es eso que llaman Agua? Descolorida y sin gusto Dicen que es para las guaguas Y las mujeres con susto Dicen que es para las guaguas Y las mujeres con susto La amistad es vino nuevo Será amigo el vino viejo Para sentirles el gusto Hay que aguardar algún tiempo Para sentirles el gusto Para sentirles el gusto Hay que aguardar algún tiempo Cantan mi refranera coplera De tu rimero al esmero De esa moza pueblera y vinera De ropero, viñacero La canción de los juglares De los cuyanos De los cuyanos viñares De la canción de los jugadores De la canción de los jugadores De la canción de los jugadores Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. En casa también. ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias. Cabaña. ¿Qué? 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 ¿Qué se pensaban? ¿Qué? 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 Qué lindo que está esto? ¿Qué? Qué lindas son las mañanas? ¿Qué? 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 Te cruzas? ¿Qué? 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 Un poquito de sal? Un poquito de perejil. ¿De perejil? Acabo de decir. De pimienta. Mirame. Mirá lo que es este pesto. Vení, vení. Vení, Andresito. Mirá lo que es esto. Tentate. Mirá la imagen. Qué calidad de imagen. Si esto no te tienta, por favor. No sos humano. Vos sos extraterrestre. Si esto no te gusta, olvídate. Qué bueno que está. Genial. Y vamos. Porque nos queda mucho todavía en el programa. Mirá la masa. Fijate cómo se levantó en un ratito. Mirá lo que es esto, Gaby. Tendría que venir a verlo porque ni él se lo va a creer lo que ha hecho. Mirá. Mirá lo que es esa masa. Está increíble. Y nosotros, como te dije, íbamos a hacer una focaccia. ¿Sí? Entonces, mirá. Una focaccia es aceite. Esta masa como de pizza. Mirá. Vamos a ver. Mirá lo que es esta masa, por Dios. Gaby, ni vos te la crees. Mirá. Mirá. ¡Guau! Qué elástica que está. Está hermosa. Mirá lo que es esta masa. Ahora, mirá. Se va a pegar un poquito. Sí. Esa es la idea. Te mojas un poquito las manos con aceite. Y mirá. Acomodamos esta focaccia. Que va a tener mucho, mucho sabor. La vamos a tener que volver a dejar leudar. Pero, tenemos toda la mañana todavía. Mirá. Un poquito de ají. Eso es que salga muy sabrosa. Y ahora sí. Mirá. Importante en la focaccia. Siempre tiene que tener unos granos de sal gruesa arriba. Nosotros vamos a usar entre finas. Pero mirá. No tengas miedo. No le temas. Mirá. Eso. Genial. Y así. Ahora bañamos con nuestro aceite de oliva. ¿Qué quedó? Perfecto. Mirá lo que es este color. Mirá. Andrés. Mirá. Quédate con un primer plano de eso que está increíble. Porque de eso se trata este nuevo fácil y sabroso. En esta novena temporada. Está rumbo a los 2000 programas. Eh. Va a ser el año que viene. Bueno, no importa. Pero estamos rumbo a los 2000 programas. Gente linda. De eso se trata. Esta focaccia ahora tiene que levantar. Y déjame agradecer a mi amigo, a mi amigo de la boutique del jamón. A todos los chicos que nos auspician, que nos apoyan año tras año. Gracias también a Javi Moreno y su Vitis, a su Vinoteca Vitis. Que vos sabés que el mejor vino está en Vitis. O sea, vos vas a Vitis y después le pedís el violinista. Obvio. Nuestros amigos del violinista también acompañándonos. Y un saludo muy grande a toda la gente de Grand Chef. Nuestra Academia de Cocina. Que tengo algo para contarte. Si. Empieza un curso. Este curso que vos tenés que hacer. ¿Dónde es? Acá. Mirá. En estas instalaciones se vienen Maestros del Fuego. Siete clases increíbles. Donde vas a cocinar. A la parrilla. Al horno de barro. Al horno chileno. A la chapa. Todo. A la llama. Siete clases espectaculares. Para que vos te conviertas en un verdadero Maestro del Fuego. Si no, mirá. Fuego estén. iß Progress커. Donde vas a cocinar. Se Busc field. Donde vas a cocinar. Miraorigine. Abba el truco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si alguna noche me muero, arreando por esas huellas, me han de velar las estrellas, la manzana o el lucero. Que no pare el guitarrero que nos esconda el porrón, el aire junto al fogón, la mente de oscura suerte, si al fin y al cabo en la muerte descansa mi corazón. Si cavan mi sepultura en raza tierra sufrida, quiero volver a la vida siendo árbol en la llanura. Entonces de la negrura de mi muerte sin razón, misterio seré en la flor del arbolito coposo y en el trinar melodioso del pajarito cantor. Después con años de olvido, pasada la primavera, seré la ruda madera del viejo árbol curtido y en madera convertido. Arriero de largo andar, alguno me ha de encontrar, pasé en la cruz de otro muerto y en el fogón del desierto serviré para alumbrar. Qué placer, qué placer. Y no me digan que esto no es un verdadero placer. Gracias. Qué lindo tenerte, viejo. Bueno, viejo, y contame, ¿tenés idea si tu programa de radio es el más longevo que se haya dado en la Argentina? Dicen, los entendí, los que es así. Qué lindo. Porque se premió un programa la vez pasada en una cita televisiva, un premio entregado. Y premiaron a un conductor de un programa folclórico en Catamarca que decía que era el más longevo y tenía 52 años el programa. Es mucho más joven que el mío. Ah, bien. Así que, no sé, habrá que averiguar a quién controla esta actividad en su desarrollo. Bueno, viejo, esta llenadita de copas con un buen tinto de nuestros amigos del violinista y este salud es para agradecerte la amistad que nos une. Así que, muchísimas gracias por haber aceptado esta, como te dije, esta invitación acá a mi patio, a mi lugar en el mundo. Porque este es mi lugar en el mundo, este es donde todos los días estoy y donde vos escuchás hoy, que solo se sienten los pájaros, el chirrar de alguna carne que se debe estar haciendo, o al horno o a la parrilla. Así que, bueno, de eso se trata. Muy bien. Salud, querido amigo. Gente linda, y acá, con esta imagen, nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Cuando volvemos, ya estamos en condiciones de empezar a ver cómo va lo que está dentro del horno. ¿No les parece? Enseguida volvemos, dale. ¡Gracias! 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 Cabaña, comestibles en general a los mejores precios de San Juan. Y como siempre, la más alta calidad en carnes y fiambres. Libertador y Cabaña, los esperamos. 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 Música De Villa Mercedes soy todo un gatito cuyanón De Villa Mercedes soy todo un gatito cuyanón Siempre voy de madrugadas con mis paisanos por ahí Tomando un trago y cantando en noches de serenata A donde hay una farra yo voy, con mi viola prendida ya estoy Soy amigo de todos los que hoy son armados de cogollos de a tiro de cantor Sencillo y trabajador, por los amigos me juego Me gusta bolichar y soy trasnochador Con una cueca, una melón, una tonada, metamino y empanada Nadie vive como yo Ya saben de donde vengo y me llaman el Chulengo Yo vengo desde San Luis de los Pagos Mercedinos Yo vengo desde San Luis de los Pagos Mercedinos Donde está la calle Angosta y el río Quinto también Con los arrieros, puntanos y el curco Feliz María Mario Pérez, Arrieta y Carrión Alguien llega lo van a buscar Pichiringa y el negro, esa bala, el otro en el porfirio que viene a guitarrear Que lindo que es escuchar cantar al chocho, al alcibía Con ellos ya me voy hasta el amanecer Y que me aguante la chinita que me espera Yo que me de esta manera de vivir ya no podré Ya saben de donde vengo y me llaman el Chulengo Qué maravilla Villa Mercedes Cuánto ambiente han pintado en ese gato de José Zavala Y Cacho Valle, el Cacho de Cuyo En este tema mencionó a todos los personajes Que vivieron allí en San Luis, algunos ya no están Incluso él, Cacho Valle también se fue Pero es toda una pintura El Chulengo es una identificación de Villa Mercedes y su gente Bendito sea el lugar, el de la calle Angosta Una calle con una sola vereda Una calle Angosta realmente Pero con todo el ambiente de San Luis Y de Cuyo en general Donde para el festival de la calle Angosta Se reúne toda la esencia del interior del país Y lógicamente dueños de casa Cuyo en general Con Villa Mercedes a la cabeza La tierra de Esteban Pedernera El hombre que llegó a la presidencia de la nación Soldado ilustre de San Martín Genial Y también decir que hoy estamos de cumpleaños Porque lo hicimos venir Mira, todo está de cumpleaños Está tocando y hasta lo hicimos amasar Así que un feliz cumpleaños a Gaby Salud Gaby Le vamos a pedir un temita más A los chicos de Amanecer Guitarrero Y cuando ellos terminen Ya estamos en condiciones de ir a la mesa Nosotros vamos a sacar toda la comida La vamos a servir Y así vamos a ir terminando Este primer capítulo De la novena temporada De Fácil y Sabroso Así que chicos Una más A pedido de nosotros Y de toda la gente De toda esa cantidad de gente Que se ha prendido a la pantalla del Sur TV Como locos Acá están viendo acá abajo Los números de contacto De nuestro programa Del Sur TV El mío Lo que quieran Mensaje de texto Conéctense con nosotros Seguinos en mi Instagram Como Mauricio Fácil y Sabroso O si no En la página del Sur TV Si todas las recomendaciones Todo lo que quieras Saludos Fácil y Sabroso Con este mozo ¡Esa! Y quedate ahí No te muevas Porque hasta quizá En este primer programa Nos vayamos con un regalito Para vos Así que estate atento Y con el teléfono en mano Dale Hasta el amanecer Despunta la madrugada Se va la vida Y con una chacarera Se besa en el alba No tiene mujer a la vuelta ¿Será que el chúcaro siempre Pues siempre chúcaro irí? Que no le duran mujeres Las gasta en el baile Hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres Las gasta en el baile En el gamba y nariz Segundita Salieron de sus mudanzas Claveles Claveles rosa Que hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo Del gran bailarín Que hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo Del gran bailarín No se sabe si se ha cantado Pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal ¿Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro irí? Que no le duran mujeres Las gasta en el baile Hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres Las gasta en el baile Y llegó el momento de la verdad Todo culmina alguna vez Hay que ver si lo que pusimos ahí Está tal cual hemos pronosticado Vos dijiste que ese horno era chileno Así dice Así se llama Horno chileno Son dos tachos en realidad Dos tachos grandes de aceite Superpuesto Uno totalmente entero Y el otro se abre Y da la carcasa Y acá adentro Está la cápsula de aire Por donde entra el fuego Entonces se calienta de forma pareja Ah, muy bien Y se mantiene el calor Sí, es renino Y aparte se calienta con nada Una genialidad Tener ese hornito Vale la pena tenerlo Y bueno, ahora nuestros hermanos chilenos Cumplen el aniversario De su independencia El 18 Ahí estamos Claro Además lo festeja Qué patriota que es el chileno Yo lo admiro por eso Eso te iba a preguntar Teniéndote acá presente Como argentino Nos falta defender un poquito Nuestra raíz Nos falta querer al país Quererlo, ¿no? Nos falta sentirse argentino Y aquí con el último que llega Es con el primero que nos arreglamos Y esto no debe ser Es cierto que muchos Que vinieron del resto del mundo Hicieron nuestro país Con los originarios Que también pusieron los suyos Nadie puede negarlo Además la buena voluntad De ponerle a disposición El terreno de la patria Pero no podemos Renegar de nuestra patria La que nos legó El general San Martín Tuvo que irse del país Pobre y abandonado A morirse en el territorio ¿Cómo es posible? Y como que la historia Se sigue repitiendo, ¿no? Claro Como que se sigue yendo gente Y como que se sigue yendo gente Y como que nos falta un poco más De ese nacionalismo Que no está Que no aparece No está No está Y lo que es peor Se lo inculcamos a nuestros hijos Porque este eslabón perdido Es el que se le contagia A los niños que vienen Ansiosos de saber Dónde están Quiénes van a ser Y nosotros que deberíamos Prepararlos para afrontar Toda la responsabilidad Argentina Que le cabe acá Ser nacido en esta tierra No Estamos renegando De la patria Nos tentamos Por otras tierras Que ni de allá Nos quiere Para qué Para qué le vamos a servir A cualquier país del mundo Nosotros Para hacer el trabajo Que ellos no hacen Claro De eso se trata De eso se trata Hay que querernos más Hay que empezar a valorar lo nuestro Y empezando por la tierra de uno Uno empieza a querer primero su lugar Su terruño San Juan Después de sentirse San Juanino Y de sentirse Y de querer esta provincia Que nos ha visto nacer Que nos ha visto Que nos ha acuñado En nuestros primeros pasos Que nos ha abierto la puerta Después está nuestra nación Y que nos ha dado identidad Claro Porque somos lo que somos Exactamente No lo que nos puedan prestar Es así Así que bueno A todos los que están Atrás de esa pantalla Que nos están viendo en casa Siéntanse bien San Juanino Porque no es nada malo Al contrario Es un orgullo Tener esta tonadita Y llorar Y de ser niño Y todo lo que nosotros Tener identidad Es nuestra identidad Que nos conozcan por San Juanino Donde estemos Exactamente Y que sepamos hablar De nuestro San Juan Como estos guitarreros y cantores Que no han cantado una tonada ahora Porque no hay tiempo Pero son porcitanos Así que deben saber cantar tonada Y la tonada es nuestra identidad Es así Si no sabes cantar tonada No sabes cantar en tu tierra Y vamos a ver Si lo que pinta madura Vamos a ver Vamos a ver Venite 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 Mirá lo que es eso Por favor Mirá el pan Yo te lo voy a sacar Porque este es el pan Del cumpleañero Del cumpleañero Mirá lo que es Mirá lo que es ese pancito Mirá lo que es Qué maravilloso Divino está Y nada más que metiendo los dedos Mirá lo que es eso Increíble El pan lo dejamos por acá Es una cosa increíble Mirá Lo que es nuestra bondiola de cerdo A la naranja También la vamos a dejar por acá Y te dije Que te iba a enseñar A hacer Un puré de zapallo Mirá lo que son Esas papitas rústicas Así que Mirá ahora Cómo armamos nuestra tabla Que va a ser Realmente increíble Y nos vamos a hacer la mesa Para terminar Este fácil y sabroso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mirá lo que es Te voy a enseñar Un puré de zapallo Totalmente diferente Mirá lo que es esto Cuidado Que está caliente Lo vamos a cortar al medio Mirá lo que es esto ¿Lo ves? Ahí Vamos a buscar la cuchara Fíjate Con la cuchara Sacamos la semilla Eso es Le tiramos Nada más que la semilla Te dije Un puré de zapallo Totalmente diferente Y ahora lo vas a ver ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar acá Mirá Mirá Ahora Condimentamos Un poquito de sal No tengas miedo Porque hay que mezclarlo Sal Ponerle un poquito De tomillo Ponerle un poquito De ají Que tenga sabor Que tenga picor Que sea rico Y mirá 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 lo que es esto Fíjate Mirá lo que es este purecito Que lo vamos a dejar acá Fíjate Mirá cómo se desarma Mirá Genial ¿Viste? Así tenés un riquísimo Despacito Lo empezás a mezclar Y así lo vamos a llevar A la mesa Mirá Para que la gente De acá Desde esta misma Tablita Nos sirvamos Te dije que teníamos Las papitas Mirá Guau Buenísimas Estas papas Así que Acá ponemos Las papitas Estas que van a acompañar Nuestra bondiolita Que no sé Cómo habrá salido Yo creo que está Un poquito Un poquito rica Porque tiene Todo lo que tiene Que tener Y ahora sí Vamos a ver A la reina De la tarde De este mediodía Mirá Aquí le dejamos lugar Y vamos a traer Nuestra bondiola Fijate lo que te dije De la naranja Mirá Ahora es cuando la exprimos ¿Te acordás Que la habíamos puesto entera? Sí Y que no le habíamos hecho nada Mirá Ahora Ahora es cuando la apretamos Mirá Una vez que está cocida Mirá Mirá lo que es eso Mirá Mirá lo que está caliente Ese es el juguito Ahora Cocida está naranja Y ahora Ahí estamos Mirá Mirá lo que es eso Veníte Andrés Veníte 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 Mirá 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 Qué maravilla Guau Y ahora la tendremos que cortar ¿No? Muy bien Teresco La tendremos que cortar Mirá Oh Vamos Genial La servimos Y nos vamos a la mesa A terminar Este fácil y sabroso Sigue sumando sabores Teresco De eso se trata o no Si señor A parcero Qué bonita suma Mirá Así nos quedó Nuestro plato de hoy Es hora De ir a la mesa Y así llegamos Así llegamos Acá Si este final Bienvenido señor Bienvenido Mirá lo que es eso Qué orgullo Esto amerita Digo yo No sé a ustedes Qué le parece Que despidamos el programa Acá en este programa A homenaje A don Jorge Darío Vence ¿No? Proces de la cultura De la parcero mayor de Cuyo Con unas palabras de él Y nada más Yo creo que no No dan para más Que él termine Con un recitado Y así nos vamos a despedir En este primer programa Que estuvo realmente de lujo Que fue un placer Que hayas venido viejo Y nos despedimos Con él Salud por todos Salud por nuestros Televidentes Por nuestros amigos De siempre Que están allí En el anonimato Para nosotros Pero bien conocidos Porque los queremos tanto Que casi son nuestros Muy nuestros Y de cada día Y en cada cita De la televisión De la radio Telefonía El oyente Es fundamental El espectador Que está allí Anhelando De tu creatividad Y de la nuestra En general Un mensaje de amor De satisfacción Para querernos Cada día más Salud Hasta el domingo que viene Hasta el domingo que viene El arte de cocinar Mauricio Te va a enseñar Así como